Hola que tal amigos, bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y en este video vamos a analizar los posibles escenarios del Bitcoin antes y después de su evento de Halving este año y también que tanto puede afectar el coronavirus a la valoración del precio del Bitcoin. Si te gusta este video regalanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. Comencemos. ¿Qué es el mercado cripto? Cash 89%, Litecoin 68%, EOS 63%, Cardano 66%, Dash 188%, en fin, si repasamos las 50 monedas más importantes de este mercado, pues el balance es positivo, lo cual nos indica que enero ha sido pues un mes de excelentes recuperaciones y que pues nos proyecta tendencias tal vez no para decirlo digamos ya de al sismo a niveles récords, pero sí de una tendencia clara de recuperación que vamos a estar percibiendo por lo menos durante este primer trimestre del 2020. Ahora otro tema antes ya de pasar sobre los posibles escenarios del Bitcoin antes y después de su evento de Halving es que he estado percibiendo una pregunta recurrente y pues comentarios sobre todo esta semana y también muchas muchos análisis por Internet con ocasión de pues esta epidemia del coronavirus y esta alarma que se ha generado a nivel mundial, ya que hemos estado viendo que se ha estado propagando incluso ya hay casos en estos momentos detectados en los Estados Unidos, en Francia, entonces esto obviamente ha encendido las alarmas. Acabé de ver una noticia en donde pues Estados Unidos prácticamente le ha ordenado a las aerolíneas cerrar los viajes a la China hasta que ya obviamente no se controle esta situación, entonces claramente esto va a estar afectando la economía en muchos renglones, desde los commodities como el gas y pues obviamente toda la industria de turismo y en fin, la cantidad de empresas de turismo ya que pues claramente los chinos son el mercado más importante a nivel mundial en cuestión de consumo porque pues ellos van a muchos países, también consumen de lo de lo digamos importan también muchos productos, exportan también, entonces toda esta dinámica se va a romper a raíz de esta situación de epidemia del coronavirus. Entonces la pregunta que estuvo surgiendo o esa inquietud que he estado percibiendo es si en este contexto a nivel mundial el coronavirus pues puede afectar la valoración del precio del Bitcoin de manera dramática y mi respuesta enfática en esto es muy sencilla, no, no por varias razones pero pues quiero simplemente señalar algunas para no ser extenso este tema y es que número uno, el Bitcoin ha demostrado ser un activo muy independiente de lo que pasa a nivel político, incluso a nivel económico en muchas instancias de lo que va obviamente corrido en su historia de vida. Segundo, también no existe una correlación clara con el coronavirus en estos momentos y por ejemplo vamos a Google Trends y pues vemos esta línea azul que ves acá es la cantidad de personas que han estado obviamente buscando información sobre el coronavirus y la roja es el Bitcoin pues claramente no existe una relación estrecha sobre si efectivamente al mayor interés o propagación del coronavirus pues esto puede de alguna manera afectar en la percepción del inversionista que está comprando o vendiendo Bitcoin, entonces claramente ahí no existe una relación y finalmente durante todo este mes de enero que es cuando se ha explotado esta bomba de epidemia y obviamente de noticias sobre el coronavirus pues es cuando ha coincidido con todo lo contrario y es cuando hemos tenido toda esta gran recuperación que ha hecho que el Bitcoin pase de los 7 mil dólares aproximadamente a los actuales 9 mil 400 dólares entonces obviamente no hay al menos una relación o digamos una incidencia negativa sobre la valoración del precio ya que claramente durante todo este mes ha sido todo el efecto contrario entonces espero que eso haya aclarado muchas dudas que sé que pues han estado ahí también rondando en nuestra comunidad ahora hablemos ahora sí de lo que está pasando en estos momentos con el Bitcoin y sobre todo ver el Bitcoin en términos de cuál puede ser ese posible escenario ese posible comportamiento que puede tener un mes antes y también un mes después de su evento de halving que recordemos va a ser para el 12 de mayo de acuerdo a cómo van en estos momentos la velocidad de las cadenas de bloques procesadas lo primero que quiero referenciar en velas de un día es lo siguiente y es que como les estaba comentando pues las noticias son muy positivas hemos visto cómo efectivamente el Bitcoin ha tenido esta gran recuperación de aproximadamente un 35% en estos momentos ahora si lo vemos en velas de una semana tenemos un túnel de fluctuación muy interesante entre los 9 mil 700 dólares y los 9 mil 100 dólares y es que cuando tuvimos este gran crecimiento a nivel récord de los 20 mil dólares y luego pues tuvimos toda esta corrección que se formó este triángulo acá efectivamente de tendencia bajista entonces el Bitcoin aquí digamos para ese momento pues cayó en más o menos en abril del 2018 a este nivel bajo luego trató de recuperarse y se encontró con esta barrera de efectivamente los 9 mil 700 dólares y luego otra vez retrocedió y esta barrera pues en estos momentos también está actuando como un nivel de resistencia muy interesante por lo siguiente acá efectivamente tocó y se formó lo que se llama como un twister top que tuvo esa caída y luego efectivamente otra vez pudo recuperarse acá rompió pero entonces acá cuando ya rompió este nivel ese mismo túnel de los 9 mil 700 y los 9 mil 100 también se comportó como un nivel de soporte entonces acá ha servido de soporte y luego nuevamente acá sirvió de resistencia y en estos momentos ese mismo túnel ese nivel claro ahí de los 9 mil 700 dólares aproximadamente que coincide con este nivel del retroceso de Fibonacci de 0.38 es decir de 38% como ves acá está línea verde pues claramente nos está demarcando que ahí se está estableciendo esa gran resistencia que de romper ya nos podría entonces señalar niveles mucho más importantes de ascenso que ya posteriormente les voy a explicar pero aquí lo interesante es que digamos estamos como en un nivel crítico de lo que puede ser o un rompimiento muy importante o un retroceso para los próximos días y por eso es que la gran pregunta es si efectivamente el Bitcoin puede romper este nivel crítico de los 9 mil 700 dólares que está obviamente actuando como una barrera como una resistencia y luego pues empezar a ascender al menos para llegar a los 14 mil dólares que es esa resistencia inmediata que tuvimos en junio del año pasado y que pues obviamente fue cuando ya luego tuvimos toda esta corrección o si por el contrario lo que va a hacer es quedarse ahí y luego pues tener un mayor nivel de descenso en estos momentos si lo vemos digamos con los indicadores de la gráfica MACD pues claramente se está formando un cruce dorado muy interesante y aquí también se está mostrando ya una convergencia es decir esta barrera estas barritas verdes que se están formando lo cual nos podría indicar que por lo menos en velas de una semana podríamos todavía tener una tendencia alcista y algo también muy interesante que estaba observando es que como ves digamos cuando tuvimos toda esta corrección se formaron todas estas velas perdón estas mechas de cada una de las velas si ves acá tenemos mecha, 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 mecha y en estos momentos pues la mecha no es tan pronunciada como efectivamente la tenemos acá e incluso si vemos en velas de un día pues las mechas también son muy pronunciadas y en estos momentos prácticamente son imperceptibles cuando tenemos unas mechas muy grandes eso nos indican que hay una gran resistencia en el precio es decir que todavía el mercado no está tan seguro y por tanto pues tiende como a retroceder pero en este caso parece que los compradores están seguros y por lo tanto pues todavía pareciera que podría continuar en una tendencia alcista ahora un punto también a considerar porque como saben siempre me gusta estarle mostrando los dos lados de la película es que acá se está formando un top, un twister top que es eso que les estaba explicando que normalmente tiende pues a tener un retroceso que puede existir un retroceso normal de cualquier mercado y que lo cual pues podría efectivamente llevarlo al menos pues a tener este soporte acá en los 9100 dólares pues prácticamente no es nada nuevo es lo que ha estado teniendo si digamos anteriormente y se ha estado moviendo ahí y también sería hasta incluso muy interesante porque le podría dar como un nuevo respiro para continuar en ascenso ahora pero volviendo a velas de una semana en realidad digamos en el mediano plazo se ve un buen comportamiento hemos visto como por ejemplo el volumen ha continuado en aumento y esto pues claramente nos indica que por lo menos podría continuar en esa tendencia no obviamente tan veloz de crecimiento de un gran salto pero si por lo menos hay lento pero seguro ir en un ascenso yo digamos estoy pensando que por lo menos en este momento el Bitcoin podría llegar a esta mecha acá inmediata de los 10 mil dólares aproximadamente que es como esa mecha que se mostró ahí y que puede servir todavía de una resistencia eso claramente nos podría indicar que está consolidando aún más este rompimiento de tendencia bajista y que está pues permitiéndose continuar en un nivel de recuperación el punto también muy importante y eso sí quiero que lo tengan muy muy presente sobre todo con este evento de halving que se viene que es esta línea azul que ves acá es que típicamente cuando a pesar digamos de cualquier comportamiento que pueda tener para las próximas semanas el Bitcoin se esperan incluso pues niveles de retroceso entonces lo que yo he estado observando de acuerdo al comportamiento histórico es decir al segundo halving que tuvo el Bitcoin en el 2016 es que lo que puede existir es digamos una recuperación de este modo y luego tener entonces un retroceso, una corrección, llevarlo así y ahí sí ya luego tener ese nivel de ascenso pues importante que ya podría llevar al Bitcoin a niveles superiores y a niveles récords nuevos, es decir más allá de los 20 mil y es por lo siguiente si analizamos rápidamente lo que sucedió en el segundo halving vemos como efectivamente el Bitcoin en junio del 2016 tuvo todo este crecimiento y un mes, justo un mes antes empezó a descender y tuvo entonces toda esta corrección y un mes después continuó en esta corrección y ya luego sí se estabilizó el precio y ahí ya pues empezó a tener toda esa senda alcista que ya todos conocemos pero ¿por qué sucede esto? ustedes pueden estarme preguntando bueno pero ¿por qué en vez de continuar en ese ascenso ahí justo un mes antes y un mes después tiene esos niveles de corrección? y es que la lógica del mercado es muy clara muchos digamos inversionistas institucionales o estas personas que se llaman como el dinero inteligente ya previamente antes de un mes o de dos meses de cuatro meses han estado invirtiendo muchos por ejemplo han estado comprando incluso desde diciembre del 2018 o pues otros por ejemplo han estado comprando desde noviembre del 2019 cuando ha tenido estos niveles bajo y cuando llega a este nivel por ejemplo de los 12 mil por simplemente dar una idea o incluso que llegara a este nivel de los 14 mil pues lo que van a aprovechar es a ese nivel alto sencillamente tratar de rentabilizar de sacar un poco del mercado para poder obtener ganancias y ya luego tener esa típica corrección para nuevamente agarrar el Bitcoin en un nivel más atractivo en el precio y volver a comprar y volver a hacer lo mismo volver a multiplicar el dinero y esta es una dinámica que incluso no solamente la hemos visto en los halvings sino cuando existen estos hardforks hemos visto por solo dar una idea cuando se anunciaron estos hardforks de Bitcoin Cash o de otras criptomonedas pues existió ese gran boom de compra pero un mes antes o incluso un mes después pues ya se pierde la emoción y la gente rentabiliza trata de recuperar ganancia y ahí es cuando empiezan a caer entonces muchas personas pues tienden a esperar a que suceda el hardfork para rentabilizar pero ya pues es muy tarde porque ya muchas personas han sacado su inversión del mercado claramente aquí sucede lo mismo entonces el dinero inteligente trata de proteger su inversión antes de ese gran evento y luego espera sencillamente uno o dos meses más que siga cayendo el mercado que siga cayendo la valoración de esa criptomoneda o pues por replicarlo de cualquier activo de una acción y vuelve y nuevamente compra si eso es obviamente una lógica del mercado y esto claramente es lo que creo que puede existir con el Bitcoin entonces podemos tener digamos un mes antes si por ejemplo para marzo un gran nivel importante en el precio del Bitcoin una gran recuperación que puede ser aprovechada por esas personas que estuvieron comprando por ejemplo en el nivel de acá de los 7 mil dólares y luego dejar que nuevamente caiga incluso a ese mismo nivel de los 7 mil dólares para volver a hacer ese mismo ciclo de rentabilidad y lo importante de este análisis es que te puede ubicar estratégicamente para que entres y salgas del Bitcoin en el 2020 de manera efectiva y puedas obviamente aprovechar todo este comportamiento que va a generarse y es que si ya por ejemplo ya tú has comprado Bitcoin a estos niveles inferiores de los 7 mil 8 mil dólares y pues continuamos digamos en este ascenso efectivamente rompiendo este nivel de resistencia de los 9 mil 700 dólares y cuando ya tengamos un nivel de ascenso importante que puede ser por ejemplo entre los 12 mil o los 14 mil dólares y empiece a generarse esa curva esa curva de descenso pues tú puedes rentabilizar salir acá y luego esperar que efectivamente suceda todo este evento del halving que genere toda esta corrección para luego nuevamente entrar en un rebote que puede coincidir con esta resistencia acá en estos retrocesos de Fibonacci de 0.618 es decir un 61% que como siempre les he referenciado es un nivel muy importante clave dentro de los retrocesos de Fibonacci entonces de existir un rebote acá tú puedes prepararte para efectivamente entrar y mucha atención con lo que voy a decir tratar de aprovechar lo que puede ser tal vez la última vez que tú vayas a ver el Bitcoin en los 7 mil dólares porque luego de este rebote se va a generar una gran gasolina con todo lo que puede pasar con el dinero institucional con los nuevos adelantos tecnológicos digamos en términos de Lightning Network de todo lo que está haciendo este paquete de LDK que luego lo podemos hablar el Lightning Development Kit todo lo que está pasando con plataformas como BACT todo lo que está pasando con todo ese dinero institucional que está entrando al mercado cripto con la creación de muchas billeteras entonces todo ese influjo más el halving que va a pasar puede ser esa gasolina que pueda hacer que en el largo plazo efectivamente el Bitcoin al menos pueda llegar a ese nivel de los 20 mil dólares para ahí ya continuar rompiendo más récords entonces es importante que sigas referenciando el Bitcoin sí para aprovecharlo en el corto plazo pero sobre todo que no pierdas de vista todo lo que está pasando en el largo plazo que es cuando realmente puedes aprovechar todos esos beneficios y esa tendencia alcista que puede tener el Bitcoin para el 2020 muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este análisis de lo que puede ser antes y después en la valoración del precio del Bitcoin en su evento de halving y también si realmente el coronavirus pues tiene alguna incidencia positiva o negativa sobre la valoración del precio del Bitcoin como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invenmania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias por ver el video!